¡Espirad! ¡Por favor, libera a esta pobre chica para que pueda patearles la cabeza y meterles la puta cruz de la cesta por el culo! ¡Encerradme! ¡Atrámenos! ¡Otro refuerzos van en camino! ¡Vamos como le tocáis un solo pelo a mi hombre! ¡Os voy a meter el cielo ahí dentro de mi culo! ¡Unos de mis manos! ¡Espirad de lucha con el ojete! ¡Ay, mañas miserables! ¡No lamentaréis! ¿Creéis que podéis encerrarme y robarme mi puerto de portidos? ¡Enviamos botes para ayudaros! ¡Oh, Dios! ¡No puedo respirar! ¡Por favor, libera a esta pobre chica para que pueda patearles la cabeza y meterles la puta cruz de la cesta por el culo! ¡Ayuda, llega por agua! ¡No lamentarías! ¡A ¡No puedo rifacerme! ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay una mujer a los mandos ¡friela! ¡Y sigue buscando a mi Tulip! ¡Eh cielo! ¡Recuerda que estás buscando a mi tulip ...y que algún pedazo de imbécil está pilotándolo! ¡Sigue así cariño! ¡ Casa de mianda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!